hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de maratón dale like a este vídeo si apoyas al equipo de maratón llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de maratón versus victoria estamos hablando del repechaje de la liga hondureña clausura 2022 que primeramente voy a darte a ustedes los horarios ya de centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela 9 pm argentina uruguay chile 10 pm en españa comenzará a las 1 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de maratón versus victoria aunque el amigo de noticias lo pasará estamos hablando por honduras por tigo sport o por sus canales nacionales para eeuu por google por la aplicación de speed play este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da el día 9 5 de mayo de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga hondureña clausura 2022 está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo